Música Esto es una oportunidad compañeros para sacar nuestra fuerza incontenible y nuestra voluntad de cambiar al Ecuador somos más, muchísimos más y todos debemos tener conciencia de esto y tenemos que retomar nuestras raíces la ciudadanía, los pobres estar en los barrios no estar con los pelucones no hemos sido los dueños del capital de los grandes medios de comunicación no hemos sido parte de la burguesía no tenemos tendrí no tenemos aboleño a regresar a nuestras raíces estar con nuestra gente, con nuestro pueblo con nuestra ciudadanía en los barrios, en los pueblos, en las parroquias escuchando, conversando, convenciendo trabajando juntos compañeros Música 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 Música